Buenos días, en esta videoexplicación vamos a ver cómo descargar la aplicación 7zip para comprimir y descomprimir archivos. Estamos en un navegador de internet, Mozilla Firefox. Este es el navegador DuckDuckGo, una buena alternativa a Google con más privacidad. Vemos cuando buscamos que el primer resultado ya es la web de la aplicación 7zip y estamos aquí en la página principal de 7zip. Vemos que tenemos varias opciones para descargar. Nuestro sistema es Windows, tenemos que elegir la opción de 64 o de 32 bits. ¿Cómo sabemos cuántos bits tiene nuestro sistema operativo? Pues abrimos una carpeta cualquiera, este es el navegador de archivos, buscamos el icono de este equipo y botón derecho propiedades nos va a dar información sobre este equipo. En particular vemos que tenemos aquí un sistema de 64 bits y que además si queremos, si tenemos curiosidad, la versión de Windows es Windows 10. Como es un sistema de 64 bits, nosotros descargamos esta opción, 64 bits y ya lo tenemos descargado pero lo sobreescribimos, no importa. Es un archivo pequeño, ya está descargado, podemos ver exactamente en el disco duro donde la tenemos, aquí está, doble clic para ejecutar y vamos a dar un poquito el sonido, le decimos que sí, que se instale y ya está instalado. Esto se puede cerrar y nos venimos a esta carpeta que tenemos preparada justo para la videoexplicación. Ampliamos y para comprimir dos archivos, por ejemplo estos dos que tenemos aquí, es tan sencillo como seleccionarlos con el ratón pulsando control puedo seleccionar un segundo archivo y una vez que están seleccionados, segundo botón, botón derecho del ratón nos vamos a la opción de 7zip, que esta opción se ha creado aquí, después de la instalación y le vamos a dar a añadir archivo. Vamos a añadir estos dos elementos a un nuevo archivo comprimido. Si quisiéramos ir más rápido le podríamos dar a esta opción y directamente lo guarda en un archivo con el mismo nombre que tiene la carpeta, la carpeta es videoexplicación. No obstante nosotros le damos a esta opción y nos permite modificar varios elementos, por ejemplo el formato más común suele ser zip o tar, vamos a poner un zip y en videoexplicación vamos a poner videoexplicación instituto, para que veáis que podéis cambiar el nombre como necesitéis, le damos a aceptar y está realizando la compresión y ha aparecido aquí nuestro archivo comprimido ¿Cómo podemos descomprimirlo? Pues de nuevo botón derecho del ratón sobre el archivo comprimido tenemos aquí 7zip y la opción de extraer ficheros. Estos tres puntitos significa que nos va a dar la opción la posibilidad de cambiar la carpeta en la que se van a descargar, pero es más rápido y a mí me gusta más esta opción, extraer en una nueva carpeta que va a ser videoexplicación instituto que es exactamente el mismo nombre del archivo, una carpeta que se va a crear para guardar los archivos extraídos entonces abrimos esta carpeta, vemos que ya se ha realizado la descompresión y aquí tenemos los dos archivos que nosotros habíamos comprimido aquí concluimos esta videoexplicación, espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente